La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no apoya a la población migrante que reside en Estados Unidos y quitó los programas que ayudaban a las comunidades de origen de los paisanos, lamentó el presidente saliente del Proyecto México Migrante en Jalisco, Raúl Huerta Romero. Uno de los programas que desaparecieron fue el 3x1, donde los migrantes ponían un peso, el gobierno federal ponía otro peso y los ayuntamientos aportaban el otro peso para realizar obras de beneficio social en localidades rurales de México y de Jalisco. Raúl Huerta ejerció tres años el cargo de presidente de México Migrante en la entidad y recordó que el programa 3x1 fue muy útil para vincular a los migrantes con sus poblaciones nativas en México. Los migrantes también son afectados cuando hacen envíos de remesas, ya que les pagan con la cotización peso dólar del día que esté más baja. Además denunció que el gobierno federal pretende acaparar y controlar el manejo del dinero de las remesas por medio de los más de mil sucursales del Banco del Bienestar que se han abierto en la Unión Americana. En promedio cada migrante manda 120 dólares por semana y se calcula que en Estados Unidos residen entre 12 y 13 millones de migrantes, de los cuales alrededor de entre 4 y 5 millones están ilegalmente en ese país, lo que les complica más el envío de dinero a su familia debido a que no pueden hacer depósitos y no pueden abrir cuentas de banco ni tener tarjetas. Este sábado Oscar Ávila Poblano tomará el cargo de presidente del Proyecto México Migrante en Jalisco y Raúl Huerta Romero asumirá el puesto de secretario de registro y delegado nacional en la misma organización a escala nacional en un acto que se llevará a cabo en Zapopan. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.